Radio Natividad presenta Primera Lectura del Día Del libro del profeta Jeremías, capítulo 20, versos 10 al 13 En aquel tiempo, dijo Jeremías, yo oía el cuchicheo de la gente que decía, denunciemos a Jeremías, denunciemos al profeta del terror. Todos los que eran mis amigos espiaban mis pasos, esperaban que tropezara y me cayera, diciendo, si se tropieza y se cae, lo venceremos y podremos vengarnos de él. Pero el Señor, guerrero poderoso, está a mi lado. Por eso, mis perseguidores caerán por tierra y no podrán conmigo. Quedarán avergonzados de su fracaso y su ignominia será eterna e inolvidable. Señor de los ejércitos que pones a prueba al justo y conoces lo más profundo de los corazones, haz que yo vea tu venganza sobre ellos, porque a ti he encomendado mi causa. Canten y alaben al Señor, porque él ha salvado la vida de su pobre de la mano de los malvados. Palabra de Dios, te alabamos Señor.